Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodoros Pedales, toda la buena vibra para cada uno de ustedes Vamos a ver este video de Ors Kalesinski, también de Chris Bolsett y algunas comparaciones con algunos culturistas Más que todos los que ganaron en la época oral, culturismo, desde 1965 hasta 1983, esa fue la primera etapa amigos, porque es lo que sucede Cuando nosotros hablamos ya de 1984 que fue Lee Haney cuando ganó, de ahí adelante es otra cosa, le llaman como el Old School of Bodybuilding Pero no se le llama la época dorada del culturismo, habían tres épocas amigos, aquí tenemos a Kalesinski, vamos a comenzar a ver unas imágenes Está dividido entre la época de bronce, la época de plata y la época dorada La época de bronce era aproximadamente en la época de Eugene Sando, esa fue la primera época donde comenzó el movimiento de las personas tratando de buscar el desarrollo muscular con fines competitivos Aunque Eugene Sando también era esa especie de strongman, casi todos eran strongman en esa época amigos No había todavía lo que es competencia de culturismo, aunque más adelante en la época de Eugene, él mismo con un grupo de gente comenzaron a organizar competencia Después viene la época de plata, que vendría siendo más o menos en el periodo 50-60 Ya después de lo que es el comienzo de la mitad de lo que es los años 60, que fue 1965, el culturismo tomó otro rumbo La razón de ello, bueno sencillamente ya se le iba a comenzar a pagar a los culturistas por participar en un evento Ese era el sueño de Joe Wither, tratar de que los culturistas pudiesen vivir del culturismo pagándoles en los premios Y también, bueno, dejando que cada uno de ellos pudiese repetir después de ganar Si seguía mejorando lo suficiente, no era como otros eventos de otras federaciones donde una persona ganaba el Mr. Universo y ya no le permitían competir otra vez Les explico lo siguiente amigos, si nosotros vemos el físico de Ors Kalesinski Es tremendo amigos, pero les explico lo siguiente No podemos decir que él es más clásico que cualquier otro culturista No Chris Bonsted, vamos a decir Ramón Yo he visto personas que se han atrevido a decir en un video de culturismo Que Kalesinski debió haber ganado el Mr. Olimpia que acaba de transcurrir No quedar de tercer lugar Eso es ya una apreciación muy personal No es nada objetiva Y ya les explico por qué Primero que todo, por qué Kalesinski queda de tercero Por qué Kalesinski es uno de los mejores Recuerden que este chico debutó de cuarto lugar De allí en adelante Todo le ha salido prácticamente bien Pero la razón no es tanto su silueta amigos La razón es su condicionamiento Con las estiraciones musculares que tiene Ustedes pueden observar que el chico Está unas cuantas semanas en el Mr. Olimpia Mientras él esté usando un poco de farmacología Porque yo vi a este chico en un momento Que parece que estaba off Pero ha dado la impresión que todo este año Porque viene de competir en el Arnold Classic Ya viene para prepararse a lo que es el Mr. Olimpia Da la impresión que el chico se ha mantenido con algo En todo este trayecto Cuando digo algo, bueno, al menos un TRT Y después comenzar lo que haya que comenzar Pero si nosotros nos vamos a revisar Lo que es la época dorada del culturismo Vamos a buscar a Samir Banut Este es el Mr. Olimpia de 1983 Por cierto, ganó una sola vez y no pudo competir más Podemos buscar varias fotografías Por aquí tenemos esta Ustedes, primero que todo amigos Tenemos que entender algo sobre Samir Banut Si él hubiese competido hoy en día En el Classic Physique No hubiese dado el peso Yo no creo que ninguno hubiese dado el peso Posiblemente Lo hubiese podido dar Frank Zane Pero Frank Zane fue muy Pero bastante Criticado en la época dorada del culturismo No solo por los competidores Sino también por los fans del culturismo Que no se preguntaban Como Frank podía seguir ganando Ganó 3 Mr. Olimpia Frank le ganó en 1979 A Mike Menzer ¿Cómo sucedió eso? Mike ganó en la categoría Más de 200 libras Frank ganó en la categoría Minos de 200 libras Fueron un overall Y le ganó Frank Zane A nuestro amigo Mike Menzer Frank Tenía tremendo físico Pero no con mucho tamaño Pero Mike Menzer Tenía mejores proporciones musculares Amigos Y tenía más muscularidad Antes de irnos al Mr. Olimpia de 1982 Ustedes pueden ver los brazos Las pantorrillas Unas buenas proporciones musculares Pero que lo define a él Clásico Lo que ustedes pueden decir es Lo siguiente Tiene buenas proporciones musculares Para aquella época Pero simplemente eso No podemos decir que hay un físico Hoy en día En la categoría Clásico Que les puede hacer recordar A Samir Vano Comenzando Porque no hubiese dado Samir el peso Ok Aquí tenemos a Chris Dickerson 1982 Dicen que es uno De los culturistas Mr. Olimpia Con menos fama En toda la historia Honestamente No sé qué decir Él ya falleció Les puedo mostrar Esta fotografía Ustedes pueden ver Que tenía tremendas pantorrillas Tenía buenas piernas Era bastante Proporcionado Pero bueno Tenía ciertas cosas Que a la gente No le gustaba Porque no era Esa clase de físico Que impactaba Lamentablemente Es así Aquí hice 1982 No estoy seguro Si esa fotografía Sea exactamente Ese año Antes de pasar A ver a Franco Columbo Que ganó en 1976 Y 1981 Me gustaría agregar Esto para que lo tengan En la nota de ustedes Para el conocimiento Del culturismo Chris Dickerson Era el culturista Con mayor edad En haber ganado El Mr. Olimpia Antes De Que en paz descanse Sean Roden También Vámonos entonces Para que vean A Franco Columbo Aquí tienen a Franco Columbo 1981 1976 Los dos Mr. Olimpias Que él ganó Lamentablemente Fueron Bastante Controversiales Aquí tenemos El físico De Franco Columbo Lamentablemente No hay una fotografía Grande Estuve revisando Antes de colocar esta Y no he conseguido Una que se viese Con más amplitud Me gustaría hacer Esta pregunta ¿Quién se parece Hoy en día En el Clásic Al físico De Franco Columbo Pero Lo que más Llama la atención De Franco Columbo Es lo siguiente Amigos También Sería otro De los culturistas Que por su altura Y peso Tampoco hubiese dado Lo que es el pesaje En el Clásic Sí Vamos entonces A revisar Los otros Tres competidores Que nos faltaría Para terminar esto Que serían Arnold Schwarzenegger Sergio Oliva Y Larry Scott Néstor Y ¡Gracias! Aquí tiene a Larry Scott el génesis del Mr. Olimpia, el primer campeón de Mr. Olimpia en 1965, no tiene un físico parecido al de nadie hoy día en el Mr. Olimpia, también hubiese sucedido lo mismo con su altura y masa muscular, no hubiese podido dar el peso ya para aquel entonces. Amigos, él tenía 50 centímetros de brazos, todavía hoy en día hay muchos clases físicos que no tienen ese tamaño de brazos, ahí más o menos ustedes les pueden dar la idea de lo que era la diferencia de tener brazos en la época dorada del culturismo y tener brazos hoy en día. La frecuencia de brazos era diferente a la frecuencia de cómo entrenaban también, eso tiene mucho que ver, vamos entonces a ver el físico de Sergio Oliva y terminaríamos con el de Arnold Schwarzenegger. Aquí tenemos al mito cubano Sergio Oliva, ustedes pueden observar, tremendos antebrazos, tremendos brazos, la cintura bastante pequeña, tenía muy buenas piernas para aquella época, tenía muy buenas pantorrillas, pectoral era muy completo, no tenía esa especie de cortes musculares como el de Arnold, pero recuerden que en esa época se valoraba el culturismo de manera diferente, lo que sí me gustaría agregar que las proporciones musculares eran muy buenas en comparación al resto de los competidores para aquella época. Hay alguien en la categoría clase física de esta era que se parece en algo, la forma física, yo no estoy diciendo que es igual, pero tiene una similitud Ramón Rocha, ya les voy a mostrar una foto de Ramón, por cierto, haciendo esta pose, y ustedes se van a dar cuenta que a pesar de que haya una pequeña similitud en algo en el físico, muchas personas dicen que Ramón no tiene un físico clásico, que el físico de Ramón es categoría abierta, yo no sé si ustedes lo sabían, pero en el caso de Sergio Oliva, medía un metro setenta y ocho aproximadamente, y pesaba aproximadamente ciento once a ciento trece kilos, hubiese sido imposible para él poder dar el peso en lo que se llama el clase físico. Vamos a ver si conseguimos, aquí tienen esta fotografía, a él le gusta hacer esa pose parecida a la de Sergio Oliva, ustedes lo ven aquí, tiene algo de similitud, buenos brazos, grandes, no estoy diciendo la forma, pero tiene brazos grandes, aunque la inserción de él es muy corta, y al verse la inserción entre el bíceps y el antebrazo muy corta, el bíceps es largo, no tiene el pico del bíceps, así lo tenía Sergio Oliva, tiene buenos antebrazos también, buenas pantorrillas, buenas piernas, pero esto no es considerado un físico clásico. Arnold Schwarzenegger, el mayor ganador de Mister Olimpia para aquella época, en la época dorada, ustedes pueden ver su físico excelente, esto fue más o menos en mil novecientos setenta y tres, setenta y cuatro, amigos, tenía tremendo físico aquí Arnold, ustedes pueden ver buenos cortes en las piernas, observen el físico, el único que creo que se puede parecer al físico de Arnold hoy día es Wesley Wissers, ustedes lo pueden observar, vamos a buscar una foto de Wesley Wissers, y por cierto, Wesley hace algunas poses de Arnold Schwarzenegger, esta que está aquí, aquí tenemos esta fotografía de Wesley Wissers, tiene algo de similitud con el físico de Arnold, además que tiene buenos brazos, es bastante amplio de clavícula, esta es otra pose de Arnold que Wesley hace, ustedes pueden observar que cuando tiene mucho desarrollo en los disqueosurales, da la impresión de que fuese un físico de aquella época, tiene buenos brazos, es lo único que yo veo como medio parecido, y también en el caso de Logan Franklin, pero es que lo que pasa es que Logan Franklin tiene las pantorrillas muy delgadas, amigos, y tiene como las caderas muy anchas, pero tiene un físico parecido a la gente de la época dorada del culturismo, de un aire, pero de resto los demás competidores no lo dan, fotos más recientes publicadas por el chico, tremendo físico, amigos, honestamente, pero no me malinterpreten, pero no puede tener el derecho único de ser campeón, porque a un grupo de personas le parece que si tiene la forma clásica, cuando ya ustedes vieron todos los campeones de Mitterolimpia, de la época dorada del culturismo, había muchos físicos variados, no había un físico que se pareciese a otro, ya ustedes lo vieron a todos ellos, para finalizar rápidamente, aquí tenemos a Chris Bonsted, es el mismo patrón que nosotros venimos hablando, si ustedes buscan el físico de Chris, tampoco tiene algo parecido a ningún culturista de esa época, ustedes lo están viendo en varias fotografías, aquí tenemos otra fotografía, no hay algo que me pueda decir a mí, oye, se parece a alguien en particular de la era dorada del culturismo, creo que tiene el físico parecido a este, o la silueta, aquí tenemos este video que logró 1.300.000 visitas, yo no creo, amigos, es tremendo físico, pero yo no creo que realmente Chris esté allí porque se parece a alguien de la época dorada del culturismo, Chris es el campeón porque tiene tremendos cortes musculares, tremenda madurez, tremendas separaciones en muchas partes de su cuerpo, los glúteos los tiene impresionante, pero no porque represente más la categoría, porque se parece más a alguien de la época dorada del culturismo, es bastante egoísta en muchas ocasiones, es una pena porque he visto chicos en ascenso, tratando de hacer una carrera en el Clásic Physique, haciéndose profesional en el Clásic Physique, en muchas ocasiones uno ve comentarios como este, en comentarios dicen que ser físico no es clásico, que es categoría abierta, que es categoría 121 Libra, que eso no es Clásic Physique, ¿qué es Clásic Physique? para ustedes, ahí está la casilla de comentarios, se despide como siempre, rogos pedales, como la señal de costumbre, paz y amor, que el universo los ilumine, hasta luego. ¡Gracias!